3, 2, 1, hola que tal chicos y chicas mi nombre es Gabriel Blanco y esto es el Club de la Mente mi reto por leer mil libros en mil días todos los días de un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios, viernes de fiesta para muchos, viernes de el Club de la Mente para algunos otros, Rosario, Marcelo Fabián, Jessy, Magui, Kouraf se están conectando en la fanpage Fernando Rubio como estas persuasión para coaches de alto nivel este libro de hoy de hecho es la anatomía más bien de la persuasión de Norbert Oscar se asegura la anatomía de la persuasión es el libro que vamos a estar leyendo en esta noche, quien quiere aprender a persuadir más rápido para que sirve la persuasión bueno, algunos dicen que la persuasión sirve para conseguir que otras personas hagan las cosas que tú quieres otras personas dicen que la persuasión es para tener más liderazgo y otras personas dicen que la persuasión es para conseguir prospectos para conseguir clientes para conseguir incluso novio, novia, pareja bueno, la persuasión es para esto miren, principalmente yo uso la persuasión para ganar más dinero si tú quieres saber cómo usar la persuasión para hacer más de estos billetitos verdes sí señores, esto es una comunidad de personas exitosas una comunidad de personas que no le tienen miedo a la palabra dinero no le tienen miedo a la palabra negocios por eso es que el club de la mente es algo muy específico yo soy alguien que dice me gusta muchísimo esto ¿para qué? para poder ayudar personas para poder llegar a más para poder hacer proyectos que impacten al mundo si no tienes dinero no puedes hacer absolutamente nada que impacte al mundo en todos sus aspectos saludos, muy buenas noches fantástico Gabriela, Denise, Fernando Mirna, Camilo, Mirna éxitos, mi hermano siempre me motivas claro, para eso hacemos esto señoras y señores para inspirar a todos ustedes y que se den cuenta de que algunos andan de vacaciones otros de paseo otros ya se rindieron otros que me contactan me dicen bueno, el mercado no sirve ya me rendí ya no puedo hacer negocios yo sí puedo seguir haciendo negocios yo sí puedo seguir avanzando e inspirando a todos los emprendedores a que sepan que esa que ustedes quieren es la vida que les corresponde tener pero tienen que esforzarse para eso sin esforzarse no van a llegar los resultados a su vida no van a llegar sus resultados a su vida Héctor dice hay que pasar con 50 asesores para llegar a mí pues bueno aquí estoy Héctor tú me escribes cuando tú gustes y aquí estamos para apoyarte le puedes solicitar a uno de mis asesores que te mande mi teléfono personal y dependiendo de cuál sea el proyecto que tú quieras trabajar con nosotros con todo el gusto del mundo Luisa Coronel ¿cómo estás? un abrazo para ti y tú no te rindes Oscar exactamente mucho gusto platiqué contigo hoy de hecho de hecho Oscar sí logró hablar conmigo ¿cierto Oscar? yo hablé contigo hoy me compartiste tu proyecto que estás haciendo de promover nuestros productos y me encanta me encanta ayudar a la gente a que haga más dinero más negocios y pueda tener mejores y mejores resultados bueno hablemos un poquito de persuasión ¿cómo podemos persuadir mejor este libro que se llama La Anatomía de la Persuasión? lo primero que dice es el proceso de compra ¿cuál crees que es el proceso de compra para poder conseguir clientes? ¿o cómo la gente se decide hacer una compra? estos son los pasos cinco pasos para poder hacer una compra o como la gente toma decisiones primero necesidad existe alguna necesidad insatisfecha algo que todavía no han logrado conseguir segundo reconocimiento le dan prioridad a esta necesidad digamos yo puedo necesitar una un desarmador para arreglar esta mesa esta silla que está aquí pero no le doy prioridad eso es una necesidad insatisfecha necesito un desarmador para arreglar esta silla que está aquí esta silla está bien pero digamos que estuviera mal entonces necesito el desarmador cuando reconozco yo el problema cuando alguien se sienta en la silla y se cae porque no la arreglé entonces en ese momento paso al punto de reconocimiento me doy cuenta de que no puedo vivir más sin solucionar ese problema tercer paso de la decisión de compra saludos desde Puerto Vallarta dice Javier saludos para ti gracias por dejar comentarios comenten chicos que para eso estamos aquí para mandarle saludos para pasarla bien Juan Vicente Guillermo Luis hay personas en YouTube que me dicen no mandes saludos enfócate en el libro vean las transmisiones en vivo chicos aquí estamos en vivo todos los días para ustedes la verdad saludos desde Villavicencio Colombia dice por ahí aquí esto es para divertirnos para entretenernos para hacer el club de la mente para hacer este reto para darte información y conocimientos todo en una sola cosa si no nos la pasamos bien y solo te digo de esto trata el libro uno, dos, tres mejor lees el libro o mejor escuchas un audiolibro esto se trata de conocernos de aprender en conjunto y de hacer historia tercer paso entonces búsqueda trata de satisfacer esa necesidad conscientemente buscando información para solucionar su problema es decir ya me pongo a averiguar por qué la silla está mal y qué es lo que voy a necesitar digamos que ahí me doy cuenta al fin que es un desarmador lo que necesito cuarto paso en la toma de decisión evaluación compara la información que obtuvo con su necesidad evalúa el resultado si realmente le va a servir o no le va a servir ese producto que ha comprado el club de la mente una inspiración motivación en lo personal gracias Camilo muchísimas gracias para ustedes hay días hay días literalmente hace como una semana fue el peor día cuando yo dije hoy no quisiera hacer el club de la mente sin embargo lo hicimos pero es para ustedes y Luisa dice amo tu transmisión gracias 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 para ustedes lo hago no para que me aplaudan ni para que me digan que los inspiro sino para que se inspiren literalmente y por último decisión si los datos obtenidos son positivos y dicen ah bueno si me va a servir este producto entonces lo compran primero entonces establecen que tienen una necesidad segundo reconocen el problema ya no me sirve la silla ya se cayó alguien la tengo que arreglar luego busco como la puedo arreglar necesito un desarmador voy a ver la información y tengo evaluación este desarmador me va a servir para arreglar la silla si entonces tomo la decisión mira que importante darnos cuenta que hemos escuchado últimamente que la gente compra por emoción si compra por emoción pero tampoco son tontos señores no crean que la gente es tonta la gente también compra por razonamiento salud desde Perú dice Ronnie también compra por razonamiento entonces ¿cuál es el proceso de persuasión completo? anota cada uno de los pasos que te voy a dar a continuación porque si quieres ser un coach que persuade mejor para poder hacer más ventas y hacer más de estos que tanto nos gustan los billetitos verdes los billetitos verdes si quieres aprender a hacer más de esos necesito que anotes estos puntos de la persuasión y ya el primero de los puntos de persuasión estoy aquí arreglando esto ya el primero de los puntos de persuasión es necesidades comienza por determinar cuáles son las necesidades de tu audiencia cuando hables con alguien le dices yo sé que lo que a ti le está haciendo falta es esto y esto y esto yo sé que el problema que tú tienes es este y este y este entonces si yo quisiera vender desarmadores para mesas empezaría diciendo si tu problema es que tu mesa o tu silla ya se está quebrando ahí estoy estableciendo la necesidad tengo clara cuál es esta luego el plan propone un plan de acción para satisfacer esas necesidades y explícalo en menos de 25 palabras ahí está el gran secreto para que la gente confíe en ti darles un plan de acción específico si tu problema es que tu silla ya se está quebrando porque está desarreglada o está descompuesta entonces el desarmador que nosotros tenemos te ayuda a reparar tu silla en menos de 30 minutos tú ahí ya has dado un plan específico vas a reparar tu silla en menos de 30 minutos cómo funciona ese es el siguiente paso en la persuasión explicar cómo funciona describa esos pasos que vas a tomar para llevar a cabo este plan de forma sencilla este desarmador tan solo lo colocas yo no sé cómo funciona para arreglar esto pero lo colocas de X o Y manera y empiezas a colocar mejor el asunto de los desarmadores y por lo tanto tienes una silla arreglada ¿me entiendes? le explicas el paso a paso de cómo funciona te voy a poner un ejemplo de lo que nosotros hacemos por ejemplo el robot de Facebook nosotros ayudamos empresas y negocios a que puedan vender más gracias al robot de Facebook saludos Cristian ¿cómo estás? Oscar 25 palabras Nancy te voy a poner un ejemplo más real de las cosas que nosotros nos dedicamos negocios en internet digamos que mi primer paso es identificar la necesidad si no logras venderle a la gente porque el email marketing ya no funciona esa es la necesidad si no logras venderle a la gente porque el email marketing ya no funciona ahora va mi plan en menos de 25 palabras de hecho lo voy a decir en muchas menos de 25 palabras con el robot de Facebook puedes triplicar tus ventas en 30 segundos si más en 30 segundos no desde el primer día con el robot de Facebook puedes triplicar tus ventas desde el primer día mira que importante este plan te estoy diciendo que vas a poder triplicar tus ventas ¿cómo funciona? ¿o por qué vas a triplicar tus ventas desde el primer día? pues bueno porque vas a multiplicar por 10 la tasa de apertura de tu negocio si por correo electrónico te leían 10 de cada 100 por Facebook te van a leer 90 de cada 100 así que has multiplicado por 9 aproximadamente la cantidad de personas el mismo dinero en inversión 9 veces más rentable fíjate ya estoy estableciendo incluso marketing para mi próximo producto el mismo monto de inversión pero 9 veces más rentable ¿te interesaría? sí o no déjame en los comentarios estamos haciendo un análisis de cómo puedes usar la persuasión para vender más ¿qué te parecería? si no estás teniendo clientes con estrategias de marketing digital antiguas yo tengo para ti un robot que con el mismo monto de inversión en publicidad tú eres 9 veces más rentable y puedes triplicar tus ventas fácilmente obteniendo 9 veces más prospectos por el mismo precio ¿te interesa? ahora bueno ya acabas de ver cómo se crea marketing y publicidad basado en las necesidades importantes que tiene la gente por último resultados ayude a la audiencia a evaluar su plan identificando los beneficios explíqueles cómo el plan puede llegar a satisfacer las necesidades ya he incluido esa parte diciendo que vas a obtener 9 veces más prospectos y 300% más ventas con el mismo monto de inversión esos son los resultados que te puedo ofrecer ¿quién se va convenciendo con esto? ¿te das cuenta? eso es persuasión es saber ofrecer tu producto de la manera correcta para que la gente lo quiera comprar así de sencillo y por último próximo paso dígale a la audiencia lo que ellos quieren que haga y entonces tú le dices bueno lo único que haces es que me escribes un mensaje a la fanpage si quieres tener más información de este robot de facebook y de hecho te lo digo de una vez si ahora estás teniendo problemas para vender ¿qué te puedo decir? puedes triplicar tus ventas simplemente usando nuestro robot de facebook lo único que tienes que triplicar tus ventas porque vas a tener 9 veces más prospectos con el robot de facebook que nosotros estamos usando lo único que necesitas es mandarme un mensaje a la fanpage mandarme un mensaje al perfil y de inmediato te vamos a hacer llegar la información para que podamos instalarte tu robot de facebook y generes más prospectos te voy a poner otro ejemplo de nuestro robot de instagram tenemos un robot de instagram que si hoy en día no tienes prospectos así es como se vende señores si ustedes quieren aprender a persuadir entiendan que tienen que poder ver a la cara a las personas y decirles cuáles son sus necesidades y cómo ustedes se las pueden solucionar por eso es que muchas veces no vende porque tienes miedo de decirle cuáles son las necesidades que tiene la gente a la cara y decirles cómo se las puede solucionar te voy a poner otro ejemplo de nuestro robot de instagram te faltan prospectos esa es la necesidad te faltan prospectos y facebook ya está dejando de funcionar como pensabas pues bueno instagram y nuestro nuevo robot de instagram te permite conseguir de 500 a 1000 nuevos prospectos por mes de manera automatizada y sin pagar un centavo en publicidad te interesa te lo repito una vez más te faltan prospectos y facebook ya está dejando de funcionar pues bien nuestro robot de instagram te consigue de 500 a 1000 prospectos en automático sin que tengas que hacer nada y sin pagar un centavo en publicidad ya te di los resultados que puedes conseguir te interesa bien lo único que tienes que hacer es mandar un mensaje aquí a la fanpage escribirme un mensaje en las redes sociales escribirme por whatsapp por facebook por donde tengas mi contacto y te voy a hacer llegar la información de como puedes usar nuestro robot de facebook es aplicable a las redes de mercadeo dice camilo por supuesto señores quieren saber vender escríbanme a mi yo les puedo enseñar a vender más que muchísimas personas en el mundo que dicen que saben vender incluso los expertos en ventas porque porque eso me he dedicado 10 años y sé decir las cosas de frente diciéndote como yo puedo solucionar tus problemas y ayudarte a lograrlo eso es lo que tienes que hacer si quieres obtener más de estos acuérdate que la gente ya no está prestando atención tienes que captar su atención y decirle las cosas claras en pocos segundos si no perdiste a los clientes si no no les interesa no les interesa tu producto si no les dices las cosas claras y como le puedes ayudar estadísticamente a solucionar a solucionar sus problemas estoy esperando un curso sobre ese robot dice Dietzel bueno muchísimas gracias ya lo vamos a tener próximamente de hecho Facebook está cambiando sus políticas entonces ahora mismo no lo estamos lanzando porque literalmente para algunos está bloqueado ese tema algunos riendo algunos llorando algunos enojados por lo que estamos diciendo es aplicable a redes de mercadeo vamos a dar un pequeño ejemplo digamos que tu producto de redes de mercadeo son los famosos multiniveles de Forex que hay varios ahí famosos de hecho los super líderes son mis amigos personales no te voy a decir los nombres pero ya los conoces los super líderes que hacen 40 60 70 mil 80 mil 90 mil 100 mil 200 mil dólares al mes ahí en esas redes de mercadeo digamos que te voy a ofrecer eso una red de mercadeo y y Manish está manteniendo exactamente digamos que te voy a ofrecer una red de mercadeo y te voy a decir entonces que tienes problemas para generar ingresos y quieres generar más ingresos en automático bueno entonces nuestro sistema de inversiones en Forex te permite obtener X por ciento yo no sé cuál es X por ciento de rentabilidad todos los veces desde tu celular así de sencillo si te interesa un poquito más lo único que haces es contactarme manda un mensaje aquí a la fanpage al perfil al whatsapp para poder enseñarte cómo nuestro sistema de inversiones en trading de Forex te puede permitir generar ingresos simple funciona para redes de mercadeo si digamos que voy a vender jabón exactamente lo mismo digamos que voy a vender cursos de inglés exactamente lo mismo cursos de baile cursos de francés cursos de cocina si soy entrenador de gimnasio lo que sea señores quieren ser más persuasivos entonces necesitan usar estas técnicas chicos chicas este es el club de la mente mi reto por leer mil libros en mil días todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios en 19 días más señores voy a estar en guadalajara celebrando el episodio 600 del club de la mente apresúrense a escribirme solo 100 personas van a estar celebrando el episodio 600 del club de la mente si estás en guadalajara tienes que asistir a esta conferencia de godines empresario como iniciar tu proyecto de negocios no importa cual tipo de negocio sea si eres empleado si ya tienes un emprendimiento y quieres llevarlo al siguiente nivel te podemos ayudar personalmente en esta conferencia del episodio 600 del club de la mente además voy a estar lanzando nuestro nuevo libro vas a poder tener una copia impresa del libro de godines a empresario el primer libro de hecho que voy a tener que es mío y que es impreso físicamente que es de hecho con Ana Luisa Zavala que ya saben que es una coach con quien trabajo en varios proyectos tengo varias personas con las que trabajo en varios proyectos y vamos a estar por allá en Guadalajara por si quieres asistir y quieres tener la copia impresa por el primer libro de Gabriel Blanco y de Ana Luisa Zavala impreso físico para que tú lo puedas tener un abrazo para todos chicos y chicas espero que les haya gustado mucho dale compartir dale me gusta dale corazoncitos dale comentarios dale de todo para que esto llegue a más personas un abrazo hasta la próxima gracias Gracias por ver el video